La verdad que celebrar este centenario, 100 años del nacimiento de doña Casandra, y poder esta nueva generación apreciar y conocer más allá, porque volvemos al asunto, se habla de los premios Casandra y eso le hace sonoro y le mantiene el oído a esa nueva generación. Pero conocer quién fue es la gran tarea que todos tenemos de mantener y de expresar. Y en estos días de reconocimiento, que realmente lo felicitamos a ustedes por todo lo que han permitido y lo que han hecho, yo creo que ha sido algo de contribución. Sonia Silvestre dijo en una entrevista que le hicieron, donde se refería a mamá como su madre, el arte, su orientadora, lo que muchas de las grandes todavía dicen de ella. Sonia dijo que no era una mujer muy disciplinada, que era muy fuerte, y que no negociaba lo que ella entendía que era correcto y no correcto, y lo que a ella le gustaba o no le gustaba, ella eso no lo negociaba. Y decía Sonia, con mucha propiedad, en esa entrevista, que es labor del Ministerio de Cultura y del Estado mantener viva en la memoria del pueblo sus grandes personajes, no solamente lo artístico, en lo patriótico, en lo profesional, en lo intelectual. Y entendemos que de cierta manera se hace el trabajo, pero se ameriten muchos personajes en la vida del país y en el arte que sencillamente no tienen la suerte de tener una familia como en el caso nuestro, que se ocupe por tratar de mantener vivos sus recuerdos, o tener la generosidad de instituciones que se encarguen de promover eso, como el mismo Eduardo Obrito, el cantante nacional. El 80% de la gente que tú le preguntes quién fue Obrito, no te sabe quién fue Obrito. Es más, no conocen el nombre de Eduardo Obrito. Esclavo soy, negro nací, negro en mi color, y negro en mi suerte, pobre de mí, sufriendo voy. Pero Eduardo Obrito fue lo clásico, pero por ejemplo tú, René Carrasco, que fue uno de los padres del polvo, pero al final yo sabía que el polvo no está acá. Yo tengo un secretico que no se lo digo a nadie. No me lo adivina ni el más adivinador. ¿Y qué será? ¿Y qué? Este es el secretico, sí que yo lo sé. ¿Pero lo sabe? Sí, que la fiesta de San Juan está llegando y que la sarandunga viene, y que los moranos están cantando donde la familia pereja. No sabe, no sabe. Y fue la fuente en la cual bebió mamá. Mamá tuvo el aval folclórico cuando hizo el Ternóvel de cancionera romántica a folclórica, de mi tío Papito Rivera, que era folclorista, era intelectual, era escritor. Pero al cabo de un tiempo, después de muchas diferencias, me encontró nada eso porque el maestro René Carrasco entendía que el folclórico tenía que permanecer puro en su punto de origen. Mamá decía que eso se respetaba y que ese era el lugar para la cueva colonial, que era donde él ejercía. Con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Era el lugar para eso. Pero cuando íbamos a mostrar el país en un espectáculo, como puede ser la cueva colonial, donde estábamos viendo a las penurias de los americanos, cuando teníamos que mostrar los valores de los americanos. Les ponía el ejemplo. Mira, el ballet de Amari Hernández de Venezuela, el ballet de México. Y Amari Hernández de Venezuela, de Landa Moreno. Los trajes de los bailarines están bordados con hilo de plata. Entonces, eso no es el sarape que usan los... Lo que tú tienes que cortar. Tienes que cortar tu bonanza, no tu miseria. Entonces, esa fue la gran contribución y el riesgo y la valentía de tu mona, de llevar, si tú me dices que fue lo que ya lo más grande y osado que hizo fue, llevar al espectáculo, al terreno del espectáculo, el folclor dominicano. Un dominicano dice, si yo soy dominicano, en cualquier manifestación que lo haga, si se hace sentir dominicano, me toca. Así que nosotros tenemos ahí los testimonios de un Rafael Solano. Con las expresiones que tiene de doña Casandra. Y nosotros realmente sentimos que es inspiración. Tanto don Rafael Solano, como Angelina Tejeda. Bueno, mi experiencia con Casandra, mira, fue inolvidable. No solamente en el aspecto artístico, un afecto que había personal entre nosotros. Yo visitaba su casa con mucha frecuencia, me juntaba con ella. En el Festival de la Voz ella me hacía de jurado junto con nosotros. Nos íbamos a almorzar juntos. Pero aparte de eso, como digo, no solamente en el aspecto artístico, acompañando a nuestras canciones, haciéndole arreglos, sino también una amistad muy profunda que había entre nosotros. Tengo muchos recuerdos de ella. Era una persona que siempre le daba paso a los que veníamos atrás. Casandra no era un ser egoísta. A pesar de que era una mujer muy fuerte de carácter, creo que yo soy un poco así también. Bueno, yo soy bastante fuerte. La soberana siempre apoyó el talento joven. ¿Y doña Miriam de otro? Casandra era un ser humano maravilloso. Para mí Casandra era una amiga adorable. Casandra para mí fue una persona que fue una luchadora porque ella quiso, por todos los medios, llevar el folclor dominicano a su más alta representación. Y eso que dice Luisa es lo que realmente se siente en el ambiente de los artistas dominicanos. Que la familia Rivera de Amirón era el lugar donde ellos podían entrar, ir a buscar las opiniones, el consejo, la mano que les ayudó. Y que realmente hoy por hoy todos se sienten con ese compromiso, pero de bondad. O sea, no de una obligación, sino el compromiso de mantener y sostener esa historia y esa vida de... A mí me trae a la memoria, y me ha pasado dos o tres veces en estos días. Una etapa en que en 1960, corto, todo el mundo que salía de Cuba, o a Puerto Rico, a la República Dominicana, pasaba... Desde que llegaba a Santo Domingo, es donde Luis y Casandra. Y así llegaron un día a mi casa. Juntos llegaron, y estuvieron dos meses viviendo allá. Leopoldo Fernández, viví en Cali a nivel de mar. Tres patines. Tres patines, mamamín y el tremendo joven. Los tres se metieron a vivir en la última habitación del cuarto de... del cuarto de visita de mi casa. Y nosotros perdimos la casa. Perdimos la casa porque eso era gente desde la entrada del día. hasta... hasta finales de la noche. La gente viendo esa gente y gozándose. Y esa gente era un show... No como estaban en la tercera, porque era un show de que se defendaban. Y ya estaban divorciados... Se fue la intimidad. No, estaba casado ya con otra persona. Ya estaban divorciados, Nanamina y Tres patines. Tres patines. Tres patines estaba casado con otra señora que no había podido salir, creo que de Cuba. Y... y un día... un día... ellos no sabían que de repente... a la una de las tardes, alguien prendió un radio en casa. y estaba en la chiseta. ¡La tremenda coche! ¡A la ponlo fe! ¡Jose Candelario Tres patines! ¡A la reja! Muchachada alegre y satisfecha... ¡Deme aquí! Y ellos llegaron y se sentaron a oír ese capítulo de ese día. Y estaban con un muchachito muerto de las risas, haciendo amedas. Y tal cosa. Y este que lo tuyó, y un día les dijeron... Oye, mi Luis, eh... duraron dos meses en casa, dos meses y pico, recuerdo. Y se fueron de la casa. Cuando se fueron los hombres, yo fui de los que me rajé a dar grito, pues... Yo quería seguir hablando de ese fin de todo lo de ellos.